La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes para explicar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018. En la distribución de cifras y partidas ha destacado como gran prioridad las políticas sociales. La gran prioridad, la seña e identidad de los sucesivos gobiernos del presidente Herrera, son las políticas sociales, la mejora y calidad de los servicios públicos fundamentales que demandan los ciudadanos. Las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrán de un gasto no financiero de 6.606 millones de euros. Absorben el 87% de los recursos autónomos no financieros disponibles y el 84% de los créditos no afectados del conjunto de las consejerías. Esta cifra constituye el segundo importe más alto de nuestra historia presupuestaria. Las otras dos grandes prioridades del Gobierno autonómico son la consolidación de la recuperación económica y el empleo de calidad y el fortalecimiento de Castilla y León como comunidad. Como decía hace unos días el presidente de la Junta en la presentación pública de los presupuestos, la recuperación económica exige un impulso inversor después de años en que ha habido que sacrificarlo para atender las políticas sociales. Los presupuestos para 2018 contemplan créditos para inversiones por importe de 620,7 millones, reflejando un importante incremento del 16,7% respecto a 2017, consolidando así el crecimiento iniciado en 2014 en este capítulo. En Agricultura y Ganadería los créditos para inversiones crecen más de un 26%, en Fomento y Medio Ambiente un 22% y en Economía y Hacienda sube el 13,5%. La consejera de Economía y Hacienda ha indicado que la tercera gran prioridad del Gobierno es el fortalecimiento de Castilla y León y su cohesión territorial, que se refleja en las cantidades que se transfieren a las entidades locales, lo que se conoce como cooperación local. Esta cooperación alcanza la cifra de 296,3 millones, con un crecimiento del 2,3%. Por su parte, la cooperación económica general crece hasta los 77,9 millones y va a permitir a los ayuntamientos y diputaciones disponer de unos recursos incondicionados para el desarrollo de sus políticas. Y la cooperación sectorial alcanza los 218 millones, destacando los importes a transferir a estas entidades para la prestación de servicios sociales, que crecen el 6,6% hasta los 115,5 millones. Los destinados a formación y empleo por 57 millones y un incremento del 3,1%. Los destinados a la mejora de infraestructuras con un importe de 9,6% y un incremento del 40%. Todo ello va a repercutir de forma positiva en la calidad de los servicios que estas entidades prestan a los ciudadanos y, en especial, a los que viven en el mundo rural. En este sentido, destacan los planes de dinamización económica de los municipios mineros y de dinamización económica y demográfica de Soria. Pilar del Olmo ha finalizado su intervención insistiendo en el objetivo fundamental, proporcionar mayor calidad de vida para todos los castellanos y leoneses. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.